ya hola queridas amigas como están espero que muy bien bueno nosotros estamos en la temporada de halloween pues mira que estamos sacando todos nuestros jorritos para silla tengo varios modelos estos son unos jorros muy sencillos los hicimos el día de hoy son para entregárselos a una clienta que va a quedar muy muy contenta mira cómo están preciosos ella tiene la sala y comedor de blanco y negro pues entonces trabajamos los mismos tonos para que le hagan juego con todo lo que ya tiene por aquí tengo mi fantasmita mírenlo acá quedó espectacular esto es muy fácil de hacer les voy a hacer un tutorial para que ustedes vean y mira cómo quedarían en las sillas aquí está míralo así quedaría en las sillas recuerden queridas amigas cualquier decoración que ustedes necesiten la pueden encargar aquí en anabel con de la carrera 31 17 14 barrio san alonso o nuestro whatsapp 3 10 86 98 323 o nuestro fijo 6 94 30 67 y vienen acá y mandan a hacer lo que ustedes quieran la imaginación todo lo que ustedes quieran sus sueños se hacen realidad por eso llamamos el mundo mágico de anabel porque hacemos todas las ideas que ustedes traigan las convertimos en realidad un abracito muy fuerte son mi canabel bye bye